Vamos a hacer la degustación de nuestro Sauvignon Blanc Gran Reserva Es un vino que proviene del Valle de Casablanca, específicamente del sector de Lo Valle y es de un solo cuartel, es decir, es un single vineyard Nos presenta un vino con un color amarillo bajizo fundamentalmente debido a su fermentación y guarda en madera, en fudres de 2000 litros y una nariz más compleja, mineral, pero a la vez intensamente frutal Es un vino que en la boca nos muestra esa complejidad, esa mineralidad y esa riqueza muy inusual para un vino de esta variedad Es ideal para compartir y maridar con pescados, mariscos gratinados pescados como el atún o también con salsas en base a cremas